Yo soy un Pikachu. Nací en el bosque verde en la región de Kanto. Como recuerdo ese día cuando nací. Era muy pequeño. Apenas podía hacer gestos cuando me miraban. Poco a poco fui aprendiendo a caminar y a correr usando mis cuatro extremidades, y muy apenas podía sacar chispas de mis mejillas, cuando los demás Pikachus ya podían usar movimientos como Impact Trueno, Rayo, Onda Volteo. Me gustaba comer vallas, pero, la mayor fuente energética de un Pikachu, es la electricidad natural, o sea se, de las tormentas. Cuando salía a tomar las tormentas, terminaba golpeado por los rayos en lugar de absorber la electricidad. Y en lugar de usar movimientos eléctricos, a mí me gustaba más atacar y embestir directamente. Cosa que muchos Pikachus me veían como raro. Desde pequeño, me han dicho que este lugar, es un santuario Pokémon muy escondido en el bosque verde. Me contaron que todo este santuario está rodeado de árboles marcados con una pequeña quemada, significando un perímetro, o sea se, que no debemos pasar de ese límite por ninguna razón. Me dijeron que allá afuera es un lugar muy malo, con gente que hace daño, sobre todo unas criaturas que me dijeron, se llaman humanos. Un día, me quedaba mirando esos árboles marcados. Me preguntaba. ¿Qué habrá allá afuera? ¿Más de lo mismo? ¿Bosque, árboles, y más Pikachus? ¿Por qué estamos encerrados en este lugar? ¿Hay algo malo allá afuera? ¿Qué seres habrá allá afuera? ¿Estaremos siempre como prisioneros? ¿Encerrados aquí por siempre? Estuve mirando ese lugar por horas y horas, echando a volar mi imaginación. ¿Qué es lo que hay allá afuera? Cuando vi unas criaturas volando a varios metros sobre mí. Me habrán visto. Intenté lanzar un rayo para llamar su atención, cuando de nuevo, no podía hacer ese movimiento, solo podía sacar pequeñas chispas de mis mejillas. Pude mirar que esos Pokémon volaban a la vez que movían la cola. La cola. Miré mi gran cola. ¿Será que si intento hacerlo con la cola funcione? Hay que averiguarlo. Agaché mi cabeza, forzando mis mejillas y la cola. Cuando un gigantesco trueno cayó casi enfrente de mí, salí volando un poco, chocando con un árbol. Mientras recuperé mi aliento, moviendo la cabeza, y posteriormente arriba, me di cuenta que una tormenta se acercaba. Tengo que buscar refugio, corrí de nuevo hacia donde estaba la manada, pero otro trueno cayó cerca de mí, y otro más cayó sobre un árbol que posteriormente cayó, quemándose y bloqueando mi camino. Si intento pasar a través de las flamas terminaré lastimado, así que me dije que tengo que buscar otro camino. Otro rayo cayó haciendo que la tierra retube un poco, cuando de pronto, el árbol envuelto en llamas comenzó a rogar, dirigiéndose hacia mí. Ay no, esto no puede pasar, tengo que escapar de ahí o voy a morir. Corrí cuesta debajo de la colina, con el árbol quemándose persiguiéndome. Corría con todas mis fuerzas usando mis cuatro patas, me dije. No puede ser, no quiero morir, no quiero no... Cuando veo enfrente los árboles marcados, diciendo. Tengo que hacerlo, espero y me perdonen por esto. Por favor, lo siento, pero tengo que hacerlo por mi vida. Di un salto. Cuando salté, cruzando los árboles marcados, el árbol quemado impactó fuertemente contra los otros árboles marcados, pero al mirar atrás, las llamas desaparecieron, y el árbol también. ¿Qué rayos? ¿Dónde quedó ese árbol? Me dije. No, no, no puede ser posible. Caminé hacia los árboles marcados, pero la cosa es que no vi ninguno, esto no es un sueño ni nada, es real, el árbol quemado desapareció, y los árboles marcados con negro también. Caminé buscando alguna señal de mi hogar, pero, ¿por qué ese lugar desapareció repentinamente? Grité. Pikajaja, Pikajaja. Seguí caminando, cuando solo vi más árboles juntos, no se veía el cielo. Estoy en lo profundo de un bosque, sin señales de mi hogar, ni ningún Pikachu, nada. No puede ser. Me dije, ese santuario Pikachu, era un espejismo. Ha estado oculto en el bosque todo este tiempo, y ahora que salí. No puedo encontrarlo de nuevo. Por eso me advirtieron que no salga de ese perímetro. En eso comenzó a llover. El cielo se puso gris. La lluvia hacía que me volviera más triste. El agua apenas se estaba colando entre estos enormes árboles. Con suerte, hallé un tronco huevo, para refugiarme un poco de la lluvia. Pero me dije, es mejor estar vivo acá afuera que estar muerto allá adentro. Seguía triste. Todo este tiempo he vivido en un lugar oculto a la vista. Y me prohibieron salir porque una vez que salga, no encontraré la manera como volver. La lluvia se puso peor. Podía escuchar los sonidos del agua y los truenos recumbando por este lugar. Decidí, decidí tomar una siesta. Ahí estaba yo. Triste. Intentando dormir con los estruendosos sonidos de la naturaleza. Desperté con algo de sueño. Lo mejor es que sepa dónde estoy. Intenté buscar a alguien, algo que me diga dónde estoy exactamente. Pero repentinamente, apareció una criatura, era enorme y parecía estar hecho de rocas, por no decir que era un monstruo. Me asusté bastante, retrocediendo un poco. Grité para llamar su atención. Cuando me miró, se acercó a mí, y me miraba fijamente. Era enorme. Dije. Oye, ¿sabes dónde estoy? Él seguía mirándome. ¿Puedes ayudarme por favor? Estoy perdido. Ese monstruo me seguía mirando, cuando se dio la vuelta y se fue. Fui tras él, gritando, espera, espera, no te vayas, por favor, ayúdame por favor. Lo perdí de vista, a la vez que me detenía. Me quedaba mirando por dónde se fue. ¿Qué era eso? Era enorme, pero ¿por qué se fue? ¿Será por simplemente egoísmo? Me quedé caminando, lentamente, mirando y escuchando cada sonido del bosque. Recordé aquel momento cuando me preguntaba qué había más allá de este bosque. ¿Será que todo este lugar, sean más y más árboles? Cuando de pronto, otro ser, o criatura, salió repentinamente, pero este era como un insecto gigante, tenía alas, y no tenía manos, tenía como grandes penazas, aguijones, como se le quiera llamar, y unos ojos rojos. Le dije. Miré mi barriga, y tenía un apunto rojo que me dolía al moverme. Y además me dolía bastante para ponerme de pie. Mi cuerpo dejó de responderme, al punto que quede tendido en el suelo, mientras el dolor punzante seguía debilitándome. Pensé. ¿Hice algo malo? ¿Por qué me atacó? ¿Le hice algo malo? ¿Por qué me tratan así? ¿Qué tengo de malo? ¿Me odian? ¿Acaso les hice algo malo? Cerré mis ojos, cuando estuve a punto de morir por el dolor, vi a otro ser más, pero este era diferente, era un humano, con una bata blanca. ¿Qué tengo de malo? ¿Qué tengo de malo? Abrí mis ojos lentamente. Dije. ¿Estoy muerto? ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Me dije, si estuviera muerto, porque abriría mis ojos, y porque estoy respirando. Me dije, no estoy muerto, pero, ¿dónde estoy? Cuando recupere mi visión, vi que estaba en un lugar diferente al bosque. No podía describirlo, porque tenía cosas muy desconocidas para mí. Vi que estaba recostado sobre un cojín, y al voltear vi a otra criatura, pero este era diferente a los dos que vi en el bosque, era pequeño, parecido a una lagartija, color anaranjado. Me miraba detenidamente, cuando intenté hablarle, me dijo. ¿Estás bien? ¿Puedes hablar? Al intentar levantarme, me dolió un poco, y vi que tenía algo envuelto sobre mi cuerpo, era como una especie de vendaje alrededor de mi cuerpo. Me puse un poco nervioso, con ganas de salir, cuando esa lagartija me dijo. Tranquilo, por favor, tranquilízate, cálmate por favor, intento ayudarte. Cuando esa lagartija me puso los brazos alrededor de mi cuerpo, estaba abrazándome lentamente. Me sorprendí un poco. Dije, ¿quién eres? ¿Sabes dónde estoy? Ni yo sé dónde estoy exactamente, pero me gusta este lugar, es bonito, ¿a que sí? No sé, nunca he visto algo como esto. ¿Cómo llegué aquí? Me imagino que llegaste de la misma manera que yo. Recuerdo que había una lluvia, estaba a punto de morir, y después despierto aquí. ¿Tú también? ¿Tú también? Sí. Algo me atacó, terminé muy gravemente herido, y desperté aquí. Entonces, ese humano te debió traer aquí. ¿Qué? Pero, a mí me han dicho que los humanos son malos, y hacen daño. Pues no todos, de no ser por él, que seguro te salvó de morir, te encontró afuera, estarías muerto. Y yo también lo estaría. Oye, Charmander, ¿con quién estás hablando? Cuando volteé a ver, había otras dos criaturas, igualmente pequeñas, uno era como una tortuga azul, y otro era como una especie de reptil verde. ¿Quiénes son ellos? Te los presento, él es Squartle, un Pokémon tipo agua, él es Bulbasaur, un Pokémon tipo planta, y yo soy Charmander, soy un Pokémon de tipo fuego. ¿Qué es un Pokémon? ¿Cómo dices? Bueno, te lo explicaré así, nosotros somos Pokémon, tú eres un Pokémon, y me imagino que quienes te atacaron allá afuera también son Pokémon, los humanos utilizan la palabra Pokémon para referirse a todos nosotros. ¿Y cómo te llamas? Em, solo me dicen Pikachu. Cuando de pronto, un escuché un ruido, y vi aquel humano que vi antes de quedar inconsciente acercándose. Me asusté, corrí un poco, mientras mi cuerpo aún me dolía. Cuando lo escuché decir. Espera Pikachu, ¿a dónde vas? ¿No quieres comer algo? ¿Se refiere a mí? Mientras lo vi, tenía el cabello grisáceo, y tenía esa típica bata blanca. Se acacho para mirar a Charmander, Bulbasaur y Squartle, y les dio un plato de comida, era parecido a las croquetas. Me miró diciendo. Tengo más para ti, Pikachu, no tengas miedo, intento ayudarte, ven, come un poco, te ayudará a recuperarte. Me acerqué lentamente, mientras vi el plato de comida. Me quedaba mirando. ¿Por qué me está ayudando? Mientras veo a los tres Pokémon comiendo las croquetas, parece que les gusta. Entonces, cogí una, y la puse en mi boca, e intenté saborearla. Espera, esto sabe delicioso. Pensé eso mientras comía más y más, esto era realmente delicioso. Las vallas no eran comparadas a esta sabrosura. Mientras comía, lo escuché decir. Coman bien, mañana será el día en el que vendrán los entrenadores nuevos. Tienen que estar preparados. Cuando acabé el plato, dije, si él nos está ayudando, ¿por qué hace eso? No lo sabemos, pero yo sé que es un investigador, un científico, por así decirlo, que está estudiando los Pokémon. O sea, todos los seres que habitamos este mundo, es como si tuviera una obsesión con nosotros los Pokémon. Ese humano mencionó una palabra extraña, entrenador, ¿qué es eso? ¿Haces muchas preguntas? ¿Qué clase de Pokémon eres? No, espera Volvasor, es mejor que pregunte, tenemos que ayudarlo, quizás esté confundido, o no sepa nada, o lo supo y se le olvidó. Hay que ayudarlo un poco. Descuiden, yo me encargo de él. De acuerdo. En eso es Squirtle y Volvasor se fueron. ¿A dónde van? Espera, tú vienes conmigo, tengo cosas que decirte para que comprendas todo. No, solo déjame ayudarte, sé que tienes muchas dudas y preguntas, intentaré aclarártelas, ven conmigo. Confía en mí, por favor. Si tú lo dices, de acuerdo. Lo sé, y estábamos trepando varios estantes y muebles en ese lugar. Al parecer estamos intentando subir. Cuando llegamos a una ventana muy grande. Y del otro lado podía haber un jardín, el exterior. Pero había muchos seres, algunos parecían como pájaros con crestas extrañas, y otros parecían como roedores morados, y algunos eran insectos, como orugas y gusanos. ¿Todos ellos también son Pokémon? Así es. Al parecer, creo que has estado un tiempo solo, con los tuyos. Y me imagino que no sabías que había otros seres similares a ti. Sí. No. Nadie hasta ahora me ha contado que estábamos, por así decirlo, acompañados con otros seres. Yo siempre pensé que los Pikachu éramos los únicos Pokémon en la existencia. Todos ellos, nosotros, somos Pokémon. Ahora, ese viejo te mencionó la palabra entrenador. Hasta donde sé, un entrenador es un humano, generalmente un niño, que se dedica a fortalecer y domesticar Pokémon. Algunos los usan para hacer espectáculos para entretener a un público. Otros los usan para la investigación, es decir, a conocer todo sobre ellos, o para mantenerlos en cautiverio para preservarlos, como lo es ese vegestorio que nos trajo aquí. Sí, por eso es que tiene este santuario, porque él se dedica a investigar los Pokémon a profundidad. Pero la mayoría de los entrenadores, nos usan. No sé cómo decirlo. Para hacer combates entre Pokémon. A algunos Pokémon no les gusta combatir, no les gusta pelear con otros Pokémon, pero tienen que hacerlo si quieren ser más fuertes. Pero otros Pokémon que son los más fuertes, les encanta pelear, demostrar quién es más fuerte, por eso están las batallas, para hacerlos pelear y deleitar a la gente. Eso suena muy malo. ¿Eso significa que nosotros también vamos a hacer eso? ¿Vamos a lastimarnos unos a otros? No lo sé. Cada entrenador puede hacer lo que sea con los Pokémon. Pero ten por seguro que quien sea nuestro entrenador, tendrán en cuenta algo, y es el principio de todo entrenador Pokémon, no importa qué es lo que haga con sus Pokémon. Que el afecto entre humano y Pokémon es importante. Se dice que nosotros estamos aquí para establecer una amistad con los humanos. Pero como te he dicho, algunos humanos se dedican a hacerlos pelear y lastimarse, e incluso hay otros que tratan a sus Pokémon como esclavos, y hay otros que los usan para fines malvados, que mejor ni te cuento. Eso me dio un escalofrío en lo más profundo de mí. Una cosa, ¿cómo sabes todo esto? Porque llevo más tiempo aquí que ustedes tres. Como te dije, ese humano que nos ayudó es un científico, un investigador. Por ello él sabe todo lo que te he estado diciendo, y lo aprendí de sus cortos en la televisión. Ese humano anima a los entrenadores nuevos, a que tengan un Pokémon, o sea, uno de nosotros. O sea que quizás mañana nosotros ya no estemos aquí, sino con un entrenador, que será como nuestro dueño, por así decirlo. Pero quiero que tengas esto siempre contigo. Nosotros existimos para establecer amistad con los humanos. Por eso ese viejo te salvó, el aprecia a los Pokémon, por ello deberás agradecerle de alguna manera u otra. Con afecto. Esa es la razón de nuestra existencia. Sé que tus padres, tu familia te trajo al mundo, pero si piensas así, serás un Pikachu para toda la vida. Yo no quiero ser un Charmander para toda la vida, algún día sueño con convertirme en un poderoso Charizard, como mis padres. Por eso están los humanos entrenadores, para ayudarnos a crecer y ser más fuertes. Otra cosa, ¿qué es esa pelota de ahí? Es una Pokébola. Es un dispositivo para atrapar Pokémon. ¿Qué intentas decir? Bueno, no sé cómo funciona realmente, pero los entrenadores las usan para tenernos dentro, es decir, para que no estemos caminando todo el rato, o estando fuera en una lluvia, cuando podemos estar descansando dentro de ellas. ¿Intentas decir que cuando o no estamos combatiendo nos meten en estas cosas? Así es. Ha de ser incómodo estar en esta bola. Lo dije mientras me quedé mirándola. En eso, Charmander se acercó a ella, y presionó el botón blanco que había, pude ver como un rayo rojo se lo envolvió por unos instantes, hasta desaparecer dentro de esa Pokébola. Y al instante después, salió, como si nada hubiera pasado. ¿Ya ves? ¿No te sentiste incómodo? Para nada, para mí es como estar en una cama, es reconfortante. Yo no creo eso, nunca he gustado estar en un espacio muy cerrado. No sabría decirte cómo se siente exactamente, lo sabrás cuando logres entrar en una de ellas. Pero yo no quiero estar dentro, no sé por qué siento que es incómodo, no me gustaría estar dentro. Bueno, pero tarde o temprano tendrás que acostumbrarte. Eso creo. Ya el sol se estaba poniendo. Dije. Charmander. La verdad me has caído bien, me agradas mucho. Sí, y tu a mí también. En eso nos dimos un abrazo. Tenemos que dormir, mañana tendremos que estar totalmente preparados para partir con nuestros entrenadores. Cuando volví a mencionar esa palabra, me quedé estático por unos momentos, solo con recordar que nos tendremos que lastimar entre nosotros. Oye, Pikachu, ¿pasa algo? ¿Qué? No, no pasa nada. Tengo un cojín para dormir, si quieres podemos compartirlo. No, gracias, quiero quedarme a dormir acá arriba. Es que no sé por qué me gusta mirar el cielo nocturno antes de ir a dormir. Ya veo. Si es así, que descanses bien. Igualmente tú. Dije eso mientras vi cómo Charmander bajaba hasta llegar al piso, recostarse en su cojín y dormir. Cuando noté, las luces del cuarto se habían apagado. Estábamos a oscuras, bueno, la luz de la luna entraba por la ventana. Me quedé pensando. Un entrenador. Me hará pelear, hará que me lastimen. O quizás no, quizás me busen para ganar concursos. Bueno, eso no lo sabré del todo hasta averiguarlo mañana. Solo espero. Que sea un buen entrenador. Me quedé mirando la luna. La noche era muy hermosa. Podía ver la luna brillando, haciendo que un bello crepúsculo inunde los cielos. Las estrellas resplandecían alrededor, como brillos. Saqué una sonrisa. Mientras vi una manta extendida, fui hacia allá y me recosté. Aún seguía mirando la noche. Mi familia de seguro ha de extrañarme. Me entró una sensación de soledad. Saber que ellos me extrañarían. Y yo los extrañaré a ellos. Pensar que quizás nunca los vuelva a ver, me llenó la cara de lágrimas. Cuando repentinamente, las palabras de Charmander rondaban por mi mente. Nosotros existimos para establecer lazos de amistad con los humanos. A lo mejor tenga razón. Quizás tendré un hogar mejor. Pero, nuevamente, me preguntaba, ¿qué tal y si no es así? Al pensar eso, me quedé dormido. ¡Gracias por ver el video!